Mi nombre es Ilán Cruz y soy de Tlacomulco, por Chilango del Pueblo. La colaboración con Dior nos alegra porque la intención es esa, que la gente conozca nuestro trabajo y la forma en cómo nos expresamos a través de él, porque no nos está imponiendo formas, sino que está utilizando los elementos que nosotros conocemos. Estamos en París y estamos en el taller de Dior. En México hay una tradición textil muy importante que está en el bordado y en el tejido. Hay una de las que les ha llamado la atención, es la nuestra, que se llama Pepenado Yulban, que significa contar o escoger puntos sobre la tela. Hay una pieza en especial que escogieron, que es un quechkemit ceremonial, y estamos muy contentos de que hayan escogido esta pieza, porque para nosotros representa que nuestro trabajo ha valido la pena, porque rescatamos formas, compartimos al mundo las formas que entiende nuestro pueblo o nuestros pueblos. Todos los que hablamos Navas y entendemos el formato de la pieza, somos dueños. La persona entiende la cruz, es parte de, es dueño de, es una propiedad colectiva. La persona entiende la cruz, es parte de, 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 es